¿Quieren flow? No, 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 no. Cuídate la competencia, ponte de rodillas y pide clemencia Yo soy más que vos y esta es la evidencia No juegues con fuego ni con mi paciencia Muchos cabrones se piensan que cuando uno sale de su país está solo Pero yo no me siento solo Además de todos ustedes, tengo mi país que me respalda hermano Es así, ¿cómo están todos los hermanos mexicanos? ¡Levanten las manos! ¡Dicen! ¡Ey, yey, yey! ¡Papo! La victoria para Sudamérica se inclina ¡Ey, yey, yey! ¡Invert! Jack, por primera vez sientes adrenalina ¡Ey, yey, yey! ¡Kaiser! Somos la fusión de Chile-España y Argentina ¡Ey, yey, yey! ¡Sí, pero uno solo basta para dejarte en la ruina! Hola, ¿cómo está el DF? Yo me llamo Prof Rapeo con la misma voz que R2P2 No sueno pedo morro ni aunque lleve unas Air Force porque tengo el mismo tono que la Siri del iPhone Prof se escribe con P y no estamos parejos Pienso pisarte poniendo pesados punchlines, pendejo Patente paliza, parásito, pierde pellejo, parto penosos pronósticos, público perplejo Tras la P viene la R y él rogará rendirse Realizando rimas rakan a razón a redimirse Rompo raperos ridículos, reinvertirás reírte Rival raquítico raramente resiste P y R seguidas de O y no olvidarás Ostentosa, oda, óptima, orfebre, orquestal Obstruyendo ovarios, ocasión, operaciones Originando orgasmos, obtengo ovaciones P, R, O, O y la F de final fatal Fraudulentas frases, fallas fenomenal Finges fama, fugaz fenómeno fan Felarás figuras fálicas, fascinante facial Me parece lamentable Yo pedí algo grande Y me encuentro al chicharito cuando esperaba a Hugo Sánchez Eh, no, no, ahora, ahora ya, ahora sí que sí Esto sí que es un tema serio Porque ya no es que me insulte a mí Es que os insulta a vosotros Que sois los que hacéis que hoy esté aquí Ponlo ahí Yo hago freestyle Rebovínalo, rebovínalo, rebovínalo Yo hago freestyle Para ganar dinero Y me lucro de vuestra inscripción Torrijas Yo hago freestyle Para ganar dinero Y me lucro de vuestra inscripción Torrijas Bien, bien, bien 15 años No, no A callar, a callar Set a fuck a bici Eres un fraude Un personaje Un cerdo Menos mal que tengo un vídeo donde lo pruebo Si no estás que tienes huevos a reconocerlo Pero para eso estoy yo Para desenmascarar a estos puercos Si alguna vez tuviste fans Con esto acabas de perderlos Arruino su camino de rapero por solo pensarlo Imagínese Lo que debe ser Padecer Es cierto que podrán intentarlo Pero no ganamos No Se para decir la banda Como mexica Pero para papá Que ni de flipa ni tripa Ganan estos papus Hacer tu deberes Calaver Pasar las paredes del under Y date cuenta de lo que es grande Te miro la cara Para ver la mala forma Que te hace Manda gama de rapper Manda gama de rapper Que no me escuchaste Te rompo la cara Con un pam, 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 bate Atención Si honestamente Me lo ferreo Entereo Ve que no pude Con el te león Te le entereo De la brosa Como el tosa Les hago el poza Les credo Tan pena o no Esa pena cobró Esa pena corto Te le queda repetido Tiro, diez, tiro Jale, tiro Deme la leófona La pena o no O no Yo quiero Pescado Bueno, pescado Que si la pides Te estamos a componer En los pies Pero de la gesta Con por esta propuesta Ex Exacto De estos Equi Acto Es De facto Es De facto Yo no he traído Un objeto Ni he traído nada Antes he hecho Un minuto versátil Para que no sea Todo igual Lógicamente Si me pones Una guitarra Me lo juro Que todo Te lo rapeo A tempo Eso de primeras Y ahora voy a mostrar Un poquito De más De rap Que lo me falla Bueno Muchas gracias Ahí está El claro ejemplo De que se lo copió La arrogancia Si me pones Una base a tempo Te lo rapeo Todo con la guitarra Muy bien Pues demuéstralo Puta guarra Y bien Dice Dice Popo Ahora pienso Matarte Arrastra espírricas Métricas Aquí puedo Mostrarte Algunas prosas Maléficas Alucinas Porque mientras Alguno Paulatinamente Merma Aquí Pablo Muestra armas Para mandarte A por mierda Me hiciste la broma De tu novia embarazada Y pensé en el pobre niño Que iba a crecer Sin infancia Pensé en asesinarte Sabes Pero no me sacia Porque tu vida Es tan triste Que me darías Las gracias Tú vives Muy equivocado Parece que no aprendes De los golpes En casados Contigo Contigo hemos metido En plena fogata A la mano Y ahora vivimos Con quemaduras De tercer grado Aún me acuerdo De tu cuerpo Reventado Diciendo que habías robado Para comida Y pal piso De llevarte comida En la bolsa Que había llenado Pero prefería alcohol Y el payaso No lo quiso Voy a viajar Al pasado Pa' conocer A tu madre Y al puto De tu padre Que la preñó De chilipa Me situaré En el momento Del embarazo Y la obligaría A abortar A puñetazos En la tripa Y la respeto A ella Nunca lo que ha parido La muerte No es tan mala Cuando te evita El camino Ella tuvo la suerte De no haberte conocido Para ver la puta mierda En la que ahora Te has convertido Hemos vivido Celebraciones Y lamentos Hemos viajado Por el freestyle Y los conciertos Y el recuerdo Más bonito Que conservo Hasta el momento Warpartiéndote la cara En la salida De mi evento Me debes mucho Hoy vengo Para hablarte sobre La gente que tuvo La mitad Y dio el doble Tú eres un ladrón vago Que les da Imagen de noble Y que nunca ha trabajado Porque al lado Ser pobre Menudo imbécil Inventando sobre mi vida El mundo ahora Te va a dar De tu propia medicina En este momento Yo tengo coche Curro y tiba Y tú sigues Con los pies juntos Y en el punto de partida Venderías a tu gente Por un ron con Coca-Cola Venderías tus riñones Para pagarte la droga Si algún día quieres matarte Sabré que no es una trola Y haré la función del karma Dejándote una pistola Mira Este tipo Está orgulloso De su estereotipo Ya que a la raza negra Se le atribuye La creación del hip hop Pero Además de que hubo hispanos Que fueron pilares del mismo Y Eminem Ya rompió ese mito Te recuerdo maldito Que el mejor MC De todos los tiempos De tu país Fue Tyron Y era blanquito Has estado en todos los eventos En dos internacionales Y de toda la gente Que te ha visto ganar Realmente nadie te apoya A mí me reconocen por el flow Hablón por el ingenio Al recé por su puesta en escena A Zasco por sus métricas Al mister ego Por su agresividad Con la realidad Al chinaco Por su pureza Al camp Por su versatilidad Con las técnicas Y como por ejemplo Al BTA Por cómo una batalla desarrolla Todos tenemos una identidad propia Menos tú en las batallas Mucha falla Con mucho fallo Que no folla Haciendo juegos de palabras De novato chulo playa Que más que medir su rap Solo se mide la polla ¿Qué tan en su pedo está Que en su batalla pasada Dijo que era el KRS One Del rap mexicano? ¿El KRS One Del rap mexicano? ¡Lol verga! ¡Lol! ¿Ya se te olvidó Que empezaste mamando Todo el flow español? Este pendejo es fan De la monarquía española Desde antes Que MC dinero En esa chingadera Si fuiste pionero En fin En fin Vine a pasarme de verga Decirte cosas que arden Como que me cojo a tu jefa En pleno día de las madres Aunque esa bitch Ya está ruca Todavía me la para Se agacha Me la chupa Le pego con el pito En la cara Nasty Esa doña es una gran prosti Lástima que su hijo Es un pinche payaso Fracasado Crosti Al límite de uno Partido de X Cuando la X Es la letra Que al número 0 Tiende Un tipo con suerte Ya que mi cuerpo A sus estímulos Atiende Por no perderme Por el verde Sino por el gris Es la materia que a todos Si los entiende Entendimientos que conectan Y convergen Se fusionan o fusionan Atendiendo al subconsciente Inseguridad propagada Por los medios Inculcándole al humano Que no gasta suficiente Cuando unos se preocupan De lo material Otros en la materia De quien no tiene Un plato caliente La diferencia Entre quien deja Su alma libre O la libertad Del que aprisiona El alma dentro De su vientre Total Nunca me he preocupado No ha sido inconveniente Sin más Hoy tenía que centrarme En la persona Que tuviera en frente Opté Por cantar Los insultos Mejor que otro De los cuente Mario Solo te digo Amigo mío Que encantado De que no seas Ese tipo de gente ¡MATRE MÍA! ¡Esto está difícil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!